Soñar con un mejor futuro Yo estoy estudiando porque me quiero superar, quiero ser alguien en la vida. Me ingresaron acá porque mi madre habló con mi hermana para que me metan a estudiar en el día porque estaba estudiando en la noche. Me siento bien acogido porque ellos me dan amor, me enseñan con amor y me tratan bien. CENID es actualmente el centro integral de la niñez y adolescencia. ¿Por qué digo actualmente? Porque estamos en este cambio. Nosotros desde hace 24 años éramos el centro de la niña trabajadora, pero tuvimos que entrar en este proceso porque la gente extranjera y la gente de fuera pensaba que era un centro que hacía trabajar a la niña y no un centro como el que es, un centro de acogida a las niñas en situación de vulnerabilidad. Entonces por eso fuimos cambiando este proceso y actualmente es como les mencioné anteriormente, es el centro integral de la niñez y adolescencia. El CENID trabaja en varias áreas de atención al niño y al adolescente en situación de vulnerabilidad. Ofrecen talleres de capacitación, un centro de apoyo a tareas escolares, nivelación educativa, cuidado infantil, entre otros. El CENID también está dirigido por las hermanas del Buen Pastor. Hemos empezado, esta institución empezó con un trabajo en calle en el año de 1987 con el proyecto Niñas de la calle. Entonces se fue haciendo este análisis, este estudio, de que había muchas niñas especialmente en la calle trabajando que estaban vulneradas de sus derechos y que no tenían atención y de ahí nuestra fundadora, la hermana María Augusta Arellano, creó este centro. Este sector de la ciudad sigue siendo todavía un lugar estratégico porque estamos en un sector donde todavía existe vulnerabilidad, donde hay muchos barrios urbanos marginales que todavía no están atendidos, no está el gobierno, no ha hecho los debidos procesos y actividades para que esta población pueda tener esta atención. Y como le mencionaba, estamos cerca de los mercados y nuestros niños son realmente los que vienen de los mercados, especialmente del mercado del Camal y también que estamos un poco cerca del mercado de San Roque. Entonces, como es también nuestro gran objetivo la erradicación del trabajo infantil, entonces este es uno de los sectores considerados a nivel de CENSO también, uno de los sectores de mayor expulsión de niños trabajadores. Uno de los beneficios que este centro ha traído a la gente de este sector vulnerable de la capital es la escuela, que trabaja en la nivelación educativa de niños y adolescentes rezagados por diferentes circunstancias, otorgándoles la culminación de la primaria y el ciclo básico. Bueno, nosotros les ofrecemos terminar la primaria, es decir, hasta séptimo año de educación básica y también el básico octavo, noveno y décimo a estudiantes que ya tienen de 15 a 21 años. Con este cambio de la educación, con lo que se cerraron los centros artesanales, entonces la población sí se siente un poco desmotivada. Este año, el décimo año, es el último curso que obtiene su título de maestras en corte y confección y de ahí ya los otros solamente obtienen un certificado de la institución. Dentro del área educativa del CENIT está la carrera de corte y confección, disponible especialmente para las adolescentes en situación de riesgo que aspiran a una fuente de empleo. Algunas de ellas son madres jóvenes o vendedoras ambulantes que han encontrado en este centro una posibilidad de cambiar su futuro. Son 16 años que llevo aquí en la institución, un servicio a las niñas, adolescentes, que realmente lo necesitan. Hay muchos casos en el cual uno debe ser muy fuerte para poder orientar y trabajar más que todo en equipo, tanto con el biopsicosocial, donde es la trabajadora social y la psicóloga. Los casos más frecuentes de las niñas son en hogares disfuncionales, bueno, ese es el que más me ha tocado. Y el maltrato infantil. Y también a veces las niñas como no tienen para... La economía es muy baja de ellas, ellas después del colegio o los fines de semana van a la venta. Bueno, mi mami como era de bajos recursos y estudiaba en ese colegio que era pagado, y ya no avanzaba, entonces me sacó. Y después ya conseguí, me gustaban otras cosas y me gustaba bien, me salí, me quedé embarazada a los 15 años. ¿Y tu nena dónde está ahora? Ahorita está en una guardería, porque igual como yo vendo en las noches, me dijeron que había proyectos que los chicos salían a dar sobra de este colegio y me decían que venga a estudiar. Entonces yo cogí, me vine a estudiar y aquí me dieron, me ayudaban a tener a mi nena, las nenas tenían aquí con los voluntarios y hasta mientras estudiaba. Me dieron una beca y así me avancé para las telas, porque verdaderamente yo no me quería salir, por lo que no tenía para las telas, no avanzaba para esto y otro. Entonces yo decía, ¿y si me meto? Y ahora ahí no tengo para las telas y todo eso. Quisiera así estudiar para poder sacar a mi hija adelante y no verme vendiendo como yo, igual trabajé desde muy pequeña. Por eso es lo que ahorita estudio para superarme y poder salir adelante con mi hija. Y el orgullo más grande es que las niñas continúen sus estudios y sean bachilleres. Unas están en el bachillerato técnico en lo que es industrias del vestido, otras han seguido contabilidad y dentro de ellas hay niñas que siguen el superior. Y es el caso de que fuimos una vez al banco, una de ellas estaba atendiendo de cajera, estaba con su uniforme, entonces para nosotros es una gran alegría. Y también hay otra, una niña indígena que tiene su propia cooperativa de ahorro y crédito. Entonces sí son grandes, se hacen a uno de satisfacción. Una forma de ayudar a los padres de familia de los niños que se educan en CENIT es retribuirles económicamente por la elaboración del papel reciclado, material con el cual se elaboran tarjetas que serán destinadas a la venta principalmente en el extranjero y así autofinanciar una parte de sus gastos. Hola, bueno, yo soy Leonardo Falconi, soy encargado del área de producción de tarjetas. Entonces, bueno, lo que hacemos aquí es trabajar con las madres de familia. Ellas prácticamente hacen lo que es el trabajo, sobre todo en la elaboración de papel. El proceso lo que ven es el rasgado, es el rasgado. Los papeles por lo regular nos vienen mediante donaciones o dentro de la institución misma. Nosotros pagamos a las madres de familia para que nos den haciendo el papel. La decoración de la tarjeta prácticamente esto lo hago yo. Entonces, lo que se trabaja, por decir, con las madres de familia es solo lo que es la elaboración del papel. Si tenemos pedidos en Alemania, por lo regular siempre se va fuera del país. Lamentablemente aquí en el Ecuador no es valorado el trabajo artesanal. El CENIT no funcionaría de manera efectiva sin el apoyo y la colaboración desinteresados de los voluntarios nacionales y extranjeros que, como pago, reciben las sonrisas de estos pequeños y la satisfacción de contribuir al cambio en sus vidas. Yo soy de la provincia de Santelena, Vallenita. Estoy haciendo mi voluntariado ufrasiano. Esta es mi tercera experiencia. Bueno, estoy compartiendo aquí con los niños, aquí en el CEA, ayudándolos con las tareas en la mañana y en la tarde. Yo les invito a los jóvenes para que se animen y formen parte de la comunidad. Me siento muy feliz ya que, como dije, es mi tercer voluntariado. Ya lo había hecho en el Oriente, en Los Ríos y en Puerto Viejo. Y es bonito porque se comparte con los niños, los jóvenes y los adultos y con demás personas. Nos ayuda a conocer cosas diferentes, salir de nuestro mundo para conocer el mundo de las demás personas. Mi nombre es José Andrés, yo voy a Rosado, vengo de la provincia de Santelena. Yo pertenecía en el Colegio Carrera Sánchez Bruno. El proyecto de un trariado primero comenzó en Puerto Viejo. De Puerto Viejo nos venimos acá, Quito. Fuimos un grupo de 14 chicos y fueron divididos en Esmeralda, Puerto Viejo y la parte de Pichincho. Le invito a otros jóvenes que se animen a hacer esto, porque es bonito, es algo hermoso, servirle a Dios. Hola, me llamo Sara Torres y te presento... Lennart. Mi nombre es Lennart, yo soy de Alemania y aquí yo soy el profe de inglés en las clases octavo, noveno y décimo. Sí, y como Lennart hay como 25 más voluntarios aquí en Zenit y yo coordino a todos y manejo su trabajo aquí. Y típicamente para ser voluntario, nacional o extranjero, hay que solo llenar una hoja de interés y contactarnos con nuestro correo. Y también mandar referencias. Y eso es muy fácil y todos están bienvenidos si quieren ser columpiados aquí en todos nuestros programas. Sí, pienso que a los ecotirianos sí les gusta muchísimo, porque aunque viven en un país, en su país, el mismo país que los niños, no saben de sus problemas. Entonces, es una manera para ellos pensar en el futuro, cómo pueden ayudar a su sociedad. Y extranjeros sí, también. Es una experiencia muy humilde, sí, para ellos. Otro de los servicios que tiene Zenit es el centro de apoyo escolar. Acá vienen los niños que están en las escuelas de educación básica, en las escuelas fiscales del sector y que en su mayoría son escuelas expulsoras de niños trabajadores. Aquí los niños tienen un espacio donde realizan sus tareas y cuando tienen dificultades escolares también les dan refuerzo pedagógico. Además, otro de los objetivos es que los niños disminuyan las horas de trabajo y por ende también tienen actividades lúdicas y recreativas. Y tienen un lugar seguro donde hacer sus tareas y podemos evitar también la deserción escolar. Generalmente los niños también les ayudan a los papás en los mercados y no tienen un lugar donde realizar sus actividades, sus deberes. Y en ocasiones, como no tienen un lugar seguro o un buen lugar, hacen las tareas muchas veces sucias, llevan los deberes mal hechos y tienen discriminación por parte de los profesores y también de los alumnos, de los mismos compañeros. Aquí les damos el almuerzo y un refrigerio también ellos tienen. Si tenemos dos horarios, los que estudian en la tarde vienen a hacer las tareas de la mañana, almuerzan y se van a la escuela. Los que estudian en la tarde, ellos vienen de la escuela, almuerzan, hacen sus tareas y se van a sus casas. En el Ecuador, uno de los graves problemas sociales a combatir es la erradicación del trabajo infantil. La solución no parece ser fácil, pero el CENIT cuenta con un proyecto denominado Rescate en Calle, que pretende proteger a los niños de posibles riesgos a su integridad física y psicológica. Mi mami trabaja. ¿En qué trabaja tu mamita? En el mercado. ¿Y qué vende tu mamita? Trabaja y carga, ¿no es cierto? Mi mami está en el camal. ¿Y qué hace tu mamita? Vende. ¿Y qué vende? Tomate. ¿Y tu papi? Trabaja. ¿En dónde? Un poco, más lejito hacia acá. ¿Y qué hace tu papi? Hace cargas. Ah, ¿es cargador? Sí, lleva huevos, azúcar, todo eso. Yo trabajo en el proyecto de Rescate en Calle. Este proyecto está dirigido a niños que están en situación de trabajo infantil, en situación de mendicidad y situación de riesgo. Dentro del proyecto, lo que nosotros hacemos es realizar abordaje permanente en los sectores expulsores de estas problemáticas. Y en este caso es el mercado camal, ferroviaria, forestal y algunos sectores aledaños. Bueno, la congregación de las hermanas del Buen Pastor son las que están al frente de la institución, al frente de CENIT. Entonces, ellas nos forman también a nosotros como formadoras y formadores para que nosotros podamos tener incidencia en las familias de las personas. Los niños aquí reciben una colación. Además de eso, contamos con una planificación donde los niños desarrollan sus habilidades y destrezas. Los niños que asisten acá tienen la edad de 3 a 4 años. Son hijos de las madres que tienen los puestos aquí en el mercado de vendedoras ambulantes. También los días viernes, nosotros aquí tenemos un grupo de alrededor de 25 niños escolares con los que hacemos actividades recreativas y lúdicas. De esta manera pretendemos que los niños disminuyan las horas de trabajo y que realicen actividades propias de su edad, disminuyendo las cargas laborales y las responsabilidades que les competen a los adultos. El Centro de Apoyo Infantil del CENIT se ha convertido en un respiro para los padres vendedores de los mercados aledaños que pueden trabajar tranquilos mientras sus hijos juegan y aprenden en un ambiente de comprensión y cuidados. Bueno, a mi personal, que sean mucho mejor que yo, no sea como le puedo decir, no igual que yo. Que sean diferente, que no quiero verlos vendiendo. A todos los niños más que todos, no solo a mis hijos, a todos. Muy bueno, a veces les dan, llevan a darles el almuerzo, creo, ¿no? Y de ahí ya los regresan acá, les dan la frutita, los mantienen bien, los llevan al médico. Yo trabajo acá en el semáforo de la Villa Flora, aprendiendo mis ambientales. A mi nena le dejo aquí en el CENIT y a mis otros niños, ellos entran a la una, al colegio. ¿Y cómo se queda? Mi hija ingresa de ocho y media a doce. Mi nena ya tiene tres años de aquí, y así me ha parecido que es un buen bueno, que ahí les enseñan, les ayudan, les llevan al CENIT. Y a veces cuando hay programa al CENIT allá, que les dan el almuerzo y ingresan nuevamente los niños por acá. Es que aquí en el Mercado Tamay tenemos una ola para cuidar a los niños de dos a cinco años. Y lo que hacemos aquí con ellos es educación inicial. Es principalmente como una cuadrería. Que también tenemos una escuela, un colegio en el CENIT. Y también queremos apoyar a las familias de los niños. Y sí, por eso, hace dos años creo, han creído este proyecto. Las mujeres, las mamás y los niños hacen, por ejemplo, arretas de materiales reciclados. Por ejemplo, revistas, fundas de plástico. Y también tarjetas de materiales reciclados igual. Y también bolsas. Sí, por las tardes estoy en San Roque. Es un mercado un poco más en el norte. Y allá tenemos apoyar escolar. Como hacemos los deberes con niños, no sé, de todas las edades. Y es bueno porque muchos de ellos ya tienen que trabajar, tienen que vender. Y si no están con nosotros, no van a hacer los deberes. Porque los padres dicen que tienen que trabajar. Bueno, para mí es una posibilidad muy, muy, muy buena. Porque, como he dicho antes, es que antes estudiaba y también trabajaba casi dos años en Alemania. Pero aquí me siento que aprendo mucho, mucho más para toda la vida. Y sí, es muy, muy lindo ver día por día que los niños están desarrollando también. Y eso sí, es muy lindo. Y tú mismo aprendes mucho también. Bueno, nosotros atendemos diariamente a 200 niños en el almuerzo. Vienen los niños de los programas de este centro de apoyo de la escuela y del colegio. Sí. Cada día nosotros atendemos, en cada mesita, siete niños más un educador. La idea es un poco que haya el acompañamiento de los educadores y también enseñarles hábitos en el momento de la comida. La idea es un poco porque muchos niños en sus familias no tienen un comedor, no tienen una mesa donde compartir. Entonces este es el momento para compartir y conversar con los niños. Se pagan como 25 centavos por el almuerzo, es sopa, el segundo y jugo. Sí. Nosotros tenemos la ayuda del MIES un poco para poder solventar lo que es la alimentación y también donaciones. Bueno, el financiamiento nosotros lo tenemos a nivel más internacional. El 60% es más del extranjero por organizaciones formadas por ex voluntarios que han asumido o se han enamorado de la obra. Entonces ellos crearon estas organizaciones para recaudar fondos y poder sostener la obra. Generalmente ellos colaboran con el pago de educadores, que es lo más difícil. Las organizaciones de ayuda social no colaboran para pago de personal, sino más bien para recursos directos para la población. Y de ahí también tenemos del Estado con el MIES que nos apoya para la alimentación y con algunos profesores del Ministerio de Educación. Iniciativas como estas cambian la vida de las personas, nacen en el corazón de almas generosas, valientes y que tienen fe en que el cambio puede empezar con la decisión de ayudar al prójimo, a los más vulnerables. Las hermanas, los profesores, voluntarios y donantes han contribuido a cambiar la vida y el destino de muchos niños, jóvenes y adultos que ahora pueden soñar con un mejor futuro. ¡Gracias!